Amigos de Fugastar.com un nuevo vídeo en el canal y ahora tengo que traer los kits de la Superliga Escocesa, la Scottish Premiership, la Premier Escocesa y vamos a ver la Superliga de Turquía, la Superliga Turca. Arrancamos con el Aberdeen y el Celtic, local y visitante del Aberdeen, local visitante alternativa del Celtic esta temporada. No me gustan mucho las camisetas del Celtic esta temporada, este más o menos como siempre. Esta sí, bueno puede ir y la alternativa más o menos, ahí me da psicodélica. Vamos con el Hamilton y el Hertz, local y visitante de Hamilton, local y visitante del Hertz. Vamos con el Eberning y el Kilmarnock, local y visitante, local visitante alternativa del Kilmarnock. Vamos al Limitstone y el Motherwell, local y visitante del Limitstone, local y visitante del Motherwell. Motherwell, pasamos al Rangers. La Club Ranger, local y visitante alternativa. Tres camisetas para el Glasgow, local y visitante alternativa. Una lástima que no tenga los estadios el Glasgow. Yo pensé que tanto Celtic como Glasgow Ranger había chance de que asume los estadios en FIFA. Nunca llegaron y si llegaron en PES 2020. Vamos con el Johnstone y el Mirren y así cerramos la Scottish Premiership, la primera división de Escocia en FIFA 20 con estas camisetas. Y vamos a ir rápidamente, nos vamos a los turcos. Vamos a la Super League turca. Ahí tenemos la Super League turca. Para arrancar con el Allianz Sport y la Training Sport, local y visitante. Local y visitante. De ahí nos vamos al Besiktas. Local y visitante alternativa. Tres camisetas para Besiktas. Lindas camisetas de esta temporada. Adidas, adenos a Cuaresma, con los Tattoo. Local y visitante del Caicuris Sports, de Neely Sports y Fenerbahce. Local y visitante alternativa para Fenerbahce. Raro que haya tres camisetas. Ojo porque estos equipos turcos siempre a veces tienen tres camisetas, pero no es tan común. Fenerbahce. Galatasaray. Tendrá tres también. No. Local y visitante. Linda camiseta esta del Galata. Las dos lindas camisetas. Vamos al Grinchibri. Este y el Gostepe. Local y visitante. Local y visitante. Puma está en todos lados. Pero... ¿Cómo lo vendieron ese modelo de Puma? ¿Cómo loco? Cosín Pasa y Caicuris Sports. Local y visitante. Local y visitante. Coñasport y el base access tier. Local y visitante. Loto. Mediatruching y la camiseta. La Macron. Esta está buena. La azul. Esta me gustó. El Ancara Kukuru y el Sivasport. Local y visitante. Local y visitante el Sivasport. Tramso Sport y el Malatia Sport. Para cerrar. Camiseta Macron. Para el Tramso Sport. Me gustó esa de esta temporada. Tiene buenas camisetas Macron. También para los amigos del Malatia Sport. Señores, hasta acá llegamos. No vamos a ir con las camisetas de Sictas. Vamos a ir con las camisetas de Sictas. Así es. El Fenerbahce. Las camisetas de esta temporada en FIFA 20. Señores, hasta acá llegamos. No se olviden de dejar su like. Compartir con sus amigos. Suscribirse al canal y nos estamos viendo en el próximo video. ¿Dónde? Acá. Enfibaceros.com. Chau.